Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal las semanas, espero que bien, os voy a decir, estamos a jueves, fecha grabación, día 9, seguimos con los desplomadays, a veces os digo desplomadays, pues que me he inventado esa palabra, perdonad, ayer el día miércoles había varios artículos que estaban muy buen de precio y de hecho volaron, y vamos a seguir viendo, vuelven a traer algún artículo de la marca Parseid, recordar gastos de envío por pedido 3,99, y si superas la compra de 79 euros, te ahorras los gastos de envío estándar, y comenzamos con este inflador, y compresor recargable de 20 voltios, 19,99, un 33% rebajado, os lo he comentado en multitud de ocasiones, ya sea en la web, que le llevaban a tienda, en verano, le suelen poner mucho, porque te sirve también para inflar colchonetas, ruedas, incluye 10 boquillas y adaptadores para todas las aplicaciones habituales, el flujo de aire son 70 metros cúbico hora, y la presión máxima de trabajo son 7 bares, el señal de garantía, no llega a medio kilo lo que pesa, apto también para aspirar aire, y si alguno de vosotros tiene este, seguro que alguno de vosotros la compra en alguna ocasión, en comentarios nos puedes decir que tal te va, luego tenemos de la marca Parseid Perfumance, este que sí que la han rebajado bastante, lo único que son 119,99, los gastos de envío son estándar, recordad, al pasar 79 euros, te los ahorrarías, y no te olvides, que no se me olvide, viene el 11 del 11, Aliexpress, páginas como Verubi y Graal, que tenéis en transcripción, usarlas a la hora de comprar online, a través de ordenador, acumuláis cashback, os devuelven un pequeño porcentaje de compra, no solamente en Lidl, sino en otras tiendas, como os comentaba, costaba casi 180 euros, y si andas detrás de este cortador, marca Parseid, que tiene 5 años de garantía Perfumance, incluye guía de rodillos, 3 electrodos, 3 fundas de quemador, la manguera de aire y comprimido, con sistema de conexión rápida, el borne profesional, el quemador, y en el caso de la potencia de corte, es máximo 12 milímetros en acero, 10 en hierro, acero inoxidable 8, aluminio 8 y cobre 4 milímetros, el cable son 2 metros, pesa casi 10 kilos, y este cortador de plasma, le tenemos en oferta, el jueves, por el Desplomadeis, ya sabéis que tenéis una lista de reproducción, de promociones que hemos ido viendo, durante dos semanas que llevamos, con estas promociones, nos vamos a la consola con dos cajones, está rebajado un 50%, cuesta en vez de casi 80 euros, unos 40 euros, es una consola con dos cajones, muy sencillita, pero nos cobran, gastos de envío son casi 9 euros, 8,98, el por qué, porque pesa casi 22 kilos, ahora os digo exactamente, es diseño rústico, en color blanco, carga máxima 25 kilos, 22,800, pesa 113 por 75 por 47 centímetros, los tiradores son de metal, tiene pies contactos para no dañar el suelo, es de la marca Libar Nojón, y le han rebajado bastante. Pasamos a otro artículo, que esto os lo comenté también por estas fechas, el año pasado, el calefactor cerámico marca Silver 3, de potencia 2000 vatios, ahora que ya está con el frío en medio, pues para salir de la ducha, ponerlo en una habitación, cuesta un 30% más barato, 34,99, temperatura regulable, de 18 a 45 grados, y este calefactor cerámico de pared, con pantalla LED, pues le puedes comprar, actualmente en la web de Lidl España, un poquito más barato, calienta rápidamente, gracias a la resistencia, se puede usar como ventilador, tiene potencia de 1000 o 2000 vatios, se puede usar en la zona de protección 3 del cuarto de baño, protección contra sabre de calentamiento, pesa casi 2 kilos y medio, el cable son 180 centímetros, por tanto no es muy largo, así que hay que ponerle muy cerca de una toma de enchufe, y este calefactor, pues lo han rebajado un 30%, es decir, 15 euros más barato. Y luego dos artículos de cara a las navidades para las peques, el cochecito de muñeca, este lo han rebajado bastante, es de la marca Bayer, para muñecas de hasta 46 centímetros, altura del deslizador 56 centímetros, por unos 18 euros, malos gastos de envío, pues tenéis un cochecito de muñecas, que pesa un kilo de 220, que tiene unas medidas de 58 por 38,5 por 55,5 centímetros, y nos incluye además la bolsa de cochecito, una cesta de compra, chupete, cubiertos, plato, tenedor y cuchara, bastante completo, fijaros, por unos 18 euros. Y otro artículo ya para terminar, que han puesto en promoción, a 17,99 también de la marca Bayer, es la trona y cuna de viaje, de juguete, con dos artículos juguetes a los peques, por 18 euros, durante unas horas está en promoción, pesa un kilo de 170, cuna de viaje desmontable, rápida y fácilmente para ahorrar espacio, está formado por la bandolera, el babero y la trona. 44 por 27 por 28 centímetros, otro artículo de la marca Bayer y del supermercado Lider, que está por unos 17,99, y estos son 6, no 5, 6 artículos nos ha puesto, hace un poquito, un poquito más tarde que en otras ocasiones, por parte de Lider España. Si alguno de vosotros tiene alguno de estos artículos, en comentarios nos podéis decir que paséis una buena semana y hasta el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!